¿Dónde está Milagro? ¿Dónde está Benicio? La familia Reja está completa. Mi familia está incompleta. Incompleta. La vida mía sigue igual. Así. Un mes de audiencia de negro. Vestida de negro. Porque así me dejó la vida Roberto Carlos Reja. No se merecía otra cosa que condena perpetua. ¿Dónde está Milagro? ¿Dónde está Benicio? ¿Dónde dejó los cuerpos de mi hija y de mi nieto? Necesito una tumba donde llorar. Estoy igual. Igual sigue mi vida. Tan negra como me dejó aquel día 28 de octubre del 2016. No paré de luchar. Seguí en las calles con todas las chicas. Con todas mis compañeras de lucha. Porque yo soy una familia chica. Tengo dos hijos. Me dejaron con dos hijos nada más. Y un nieto. Un nieto que quedó sin madre. Que quedó sin hermano. Pero voy a seguir. Voy a seguir luchando por Alvarito. Alvarito es mi vida. Mi luz. El motor de todos los días para poder arrancar. Con esta vida que me dejó la familia Reja. La familia Reja está completa. Mi familia está incompleta. ¡Gracias! Y el motor de todos los días para poder iniciar. Gracias.